El ayer, según lo recuerda, la memoria cubana. El cementerio de espada, erigido en 1806, al cabo de medio siglo, está simplemente atestado. Entonces, ah, entonces se forma una de nuestras grandes broncas del siglo XIX. Es la rivalidad entre la iglesia y las autoridades municipales habaneras, pues ambas pretenden controlar el nuevo camposanto proyectado, el cementerio de Colombia.